Hola, bienvenidos a un nuevo video. Las granjas se utilizan principalmente para producir alimentos y también cultivos. Sin embargo, es posible que se sorprendan al saber que algunos agricultores han encontrado cosas en sus granjas que nadie esperaría. Hoy vamos a mostrarte 15 cosas extrañas que se han encontrado en las granjas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 15 Durante siete años, un dúo de padre e hijo recorrió toda la granja de un granjero en Cumbre, Inglaterra. Un día, la prueba de que la perseverancia vale la pena fue traída por sorpresa. En la tierra yacía un casco romano que tras la investigación se creía que había sido utilizado por última vez por los romanos en eventos deportivos. El casco salió a la venta esperando recaudar 300 libras, pero el dúo finalmente logró vender el casco por unas increíbles 2 millones de libras. Sin embargo, los hombres dicen que el dinero no los cambió y lo único en lo que el padre había gastado su dinero era en una casa para sus hijas. ¿Qué harías si de repente fueras un millón de dólares más rico? Házmelo saber en los comentarios. Número 14 A lo largo de los años se encuentran varios fósiles, pero cuando encuentras los fósiles de un armadillo gigante que se extinguió hace 10.000 años, es bastante especial. No eran armadillos ordinarios, ya que tenían unos 1.5 metros de largo. Fue la primera vez que se encontraron cuatro de estas especies en el mismo lugar. De hecho, todos miraban en la misma dirección. Esto llevó a la teoría de que el grupo dirigido por un macho estaba tratando de mover a la hembra y al resto de sus crías a un lugar seguro. Número 13 La siguiente historia es muy extraña. Una bola de metal retorcido vino de la Tierra, fue lanzada al espacio y luego se balanceó de regreso al suelo para aterrizar en una granja. James Steerson estaba montando su bicicleta cuando notó un detalle que no encajaba con el paisaje habitual de su granja de ganado en Queensland, Australia. Los expertos dicen que la bola de metal de 20 kilogramos probablemente fue parte de un cohete que lanzó un satélite solar estadounidense al espacio hace más de un año. Se esperaba que partes del satélite aterrizaran en Indonesia y no en Australia, dejándolo un poco misterioso. Número 12 Escuchas sobre ratas reyes y asumes que son una familia real de roedores, pero en realidad es mucho más espantosa. Las ratas reyes, como esta que se encuentra en un campo de sandía inundado, son un par de ratas que misteriosamente se enredan en sus colas. Cuando más intentan ir en diferentes direcciones, más complicado se vuelve el nudo. Según los agricultores locales, se dice que es un mal presagio, que se cree que anuncia plagas y también hambrunas. Dado que la primera mención de ratas reyes se remonta a 1564, su aparición está asociada con la peste negra. Número 11 Un granjero de 69 años llamado Michael Woodson estaba buscando una vaca desaparecida cuando vio una ballena jorobada de 12 metros de largo en sus campos. Al principio se preguntó si era un engaño, pero como no había evidencia de automóviles o maquinaria lo suficientemente grande como para transportar una ballena real, esta teoría fue ignorada. Lo que sí salió a la luz fueron muchas llamadas a las autoridades de personas que vieron un extraño objeto volador volando sobre el área. ¿Cómo crees que terminó esta ballena en el campo? Número 10 El camino de destrucción dejado por esta roca es alucinante. Este extraño suceso tuvo lugar en el norte de Italia después de que un deslizamiento de tierra causara que una roca gigante rodara montaña abajo como una bola de bolos. La roca perdió por poco a la granja, deteniéndose contra un granero en un momento dado. Lo creas o no, pero se encontró una segunda roca detrás de la casa. Afortunadamente la familia adentro salió a ilesa. Número 9 Hasta ahora te hemos mostrado algunos hallazgos extraños y fascinantes en las granjas, pero este siguiente es francamente aterrador. Esta historia se volvió viral en internet hace unos años y trataba sobre un cerdo que dio a luz a una descendencia híbrida humana. La historia también afirmaba que el híbrido no respiraba más de unas pocas veces y que sus extremidades se movían solo unas pocas veces causando que la gente entrara en pánico rápidamente. Algunas personas lo descartaron como un fenómeno natural, mientras que otros afirmaron que era una especie de presacio. Número 8 Probablemente hayas oído hablar de los círculos de las cosechas, los misteriosos patrones en los campos que aparecen por la noche. ¿Pero sabías que hay un área específica del mundo donde estos círculos de las cosechas son un gran misterio? Bienvenido a Wiltshire, Inglaterra, asociado con el famoso sitio de Stonehenge, y aquí hay una increíble abundancia de círculos de las cosechas. Los informes comenzaron en la década de 1970 describiendo patrones jeroglíficos y animales de campo de trigo, maíz y cebada. Aunque algunas personas piensan que provienen de extraterrestres, otros piensan que los círculos de las cosechas están controlados por las autoridades mismas. ¿Qué te parece? Número 7 Si alguna vez tienes mala suerte, recuerda que un día también puedes tener suerte como este hombre. Un agricultor de Penbarti en Telanga, India, recibió el mejor regalo que podría haber deseado. De hecho, encontró una olla de oro. Y no una olla pequeña, sino una que pesaba 5 kilogramos. Sin duda, la olla fue enviada a las autoridades para que fuera examinada. Lo confirmaron y eso hizo del granjero una persona muy rica. Número 6 Eric Howard, un agricultor en Colorado, Estados Unidos, arriesgó su vida para poner fin de manera única a un incendio forestal que había estallado en un campo cerca del condado de Well. Este incendio había destruido alrededor de 30 acres de un campo de heno de 80 acres. El agricultor sin embargo tuvo una idea brillante. A pocos metros de las llamas condujo su tractor para cavar una línea de fuego. Los espectadores contuvieron la respiración y observaron cómo el granjero perseguía el fuego y cortaba el camino, salvando el resto del campo de heno. Número 5 Has oído hablar del rey rata, pero ¿qué pasa con el rey ardilla? Aunque rara vez sucede, las ardillas pueden atar sus colas de la misma manera. Como puedes ver aquí, ya sea que estén en un árbol o en un grupo de 5 en el suelo, esto sucede después de haber pasado meses o un tiempo considerable en su nido. Puedes imaginar lo peligroso que es alcanzar el estatus de rey. Esto se debe a que las ardillas no pueden encontrar comida, se esconden de los depredadores y corren el peligro de resultar heridas. Número 4 Un día mientras pastaban el pasto de sus padres en el este de Kenia, un granjero tropezó con una verdadera bomba de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que la bomba fue dejada atrás durante la guerra o que los soldados locales la usaron durante el entrenamiento cuando ocuparon el área en la década de 1990. Sin embargo, el pueblo no estaba muy contento con este descubrimiento. Y por cierto, esta tampoco fue la primera vez que se encontró una bomba en una granja. Número 3 Mitad cabra y mitad humano debería ser algo que solo se ve en las películas, pero las personas que encontraron esto piensan que es un demonio mutante maldito. De hecho, lo que ven aquí fue capturado por la cámara en una granja de Sultán Kudarat en Filipinas. La historia es la siguiente. La cabra madre supuestamente dio a luz a gemelos. Mientras que el primer bebé de cabra parecía perfectamente normal, el segundo tenía una apariencia similar a la de un humano. Desafortunadamente no pudimos encontrar si esta historia es real, pero ¿crees que es posible? Házmelo saber en los comentarios. Número 2 Imagina encontrar una serpiente que es probablemente la más grande que hayas visto. Este grupo tropezó con una escena así, solo que afortunadamente estaba invernando. Si no lo sabías, las serpientes entran en invernación. El estado inactivo que adoptan se llama abrumación y se atribuye a su naturaleza de sangre fría. Cuanto más baja la temperatura, más lentos se vuelven y más buscan refugio. Los lugares para que las serpientes se escondan son agujeros, cuevas, tocones de árboles o en un espacio subterráneo donde puedan mantenerse calientes. Sin embargo, esto no significa que duerman completamente. De hecho, se sabe que las serpientes en abrumación salen a la luz del sol. Número 1 Originalmente, antes de saber que estaba haciendo historia, James Priestler pensó que había encontrado un viejo poste de cerca. En realidad, encontró el descubrimiento del siglo, porque en su granja de soya, cerca de Chelsea en Michigan, Estados Unidos, yacía una criatura que había permanecido sin descubrir durante miles de años. Aún más extraño fue cuando los expertos descubrieron en la investigación que el mamut lanudo no falleció pacíficamente. Se cree que se extinguió entre 11.000 a 15.000 años. ¿Alguna vez has estado en una granja y has encontrado algo allí? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.